Y bueno, pues estamos de regreso aquí a través de Consulta Saludable y le recordamos que estamos a través del 92.3 FM, a través de Radio Fórmula QR y también a través de nuestras redes, a través de Facebook, a través de YouTube, donde usted puede ver el programa, los fragmentos, las entrevistas, en fin, todo el contenido. Y bueno, Jimena, hoy tenemos una invitada. Súper agradecida contigo, Health Coach Mariela Conté. Bienvenida, bienvenida. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy nueva aquí en Cancún, pero feliz de que me hayan invitado. No, pues bienvenida. Llegas a una ciudad joven, apenas 49 años acaba de cumplir. Joven. No, jovencísima la ciudad. Y tiene muchos niños, ¿no? Y este programa justamente está teniendo ese enfoque, lo estamos enfocando en niñas. Y bueno, te invitamos porque consideramos que parte de lo que se está viendo también con los niños, especialmente en esta área de Quintana Roo, pero esto está en todo México, son estos problemas de obesidad, de comidas rápidas. De hiperactividad. De hiperactividad, ¿no? Fíjate que estoy, la verdad, algo, digamos, como medio asustada. En lugar de ser el país que gane medallas de oro, somos el país que ahorita está en primer lugar en medicina infantil. Y luego viene Estados Unidos. Y en diabetes. Y en diabetes infantil. Entonces, hay veces en que lo que viene siendo el núcleo familiar, parte de ahí lo que viene, la cultura. O sea, en cuestión de alimentación, en cuestión de la actividad física, empezar a crear hábitos saludables desde una temprana edad. Y es sencillo, sin necesidad de prohibir. Porque el cerebro, cuando tú empiezas a programar a un niño, adulto, o cualquier ser humano, a la hora de prohibir, ya funciona. Es así como lo que te dicen, no pienses en un elefante. Claro, ¿no? Y siempre vas a... No puedes dejar de no pensar en el elefante, ¿no? Y al niño al decir, no te comas ese chocolate... Te vas a querer comer 20. El niño va a querer comerse 20. Y si los escondes, te lo ha puesto que los encuentras. Los encuentra. Antes de lo que tú te imagines. Oye, el azúcar. Vamos a platicar rapidito del azúcar. Porque hay cifras que hablan de que el azúcar resulta más adictiva que muchas otras drogas prohibidas. Que la cocaína... Y esta la tenemos en casa, la compramos. Y lo peor de todo es que nosotros voluntariamente se las damos a los hijos. Y es un error, la verdad, falta de costumbre y de educación también, hasta con los papás. No leer las etiquetas de cada producto. El otro día estaba yo caminando por el pasillo de los cereales. Y a la hora que vas tú en el súper, es como si fuera el parque de diversiones. Entonces, hay colores. Y el niño voltea. Todos divertidos. Y todo es divertido. Y el azúcaritas. Y bueno. Cuando tú volteas a ver realmente la etiqueta, es casi el 50% es azúcar. Es puro azúcar y es adictivo. O sea, el cuerpo te va a pedir más, más que la cocaína, más que cualquier cosa. Y inclusive ahorita, antes estuvo con nosotros el psicólogo Carlos y él nos comentaba que el niño aprende y se desenvuelve en el mundo a través de la imitación. Entonces, si está viendo que los papás comen ciertas cuestiones. Que no hay un cuidado en la nutrición, pues él tampoco tiene por qué tenerlo, ¿no? Él tampoco. Ayer precisamente estaba viendo unas estadísticas y me daba como, hacían como un estudio. Si tú ves a dos papás, o sea, padre y madre obesos, de ley sale tu hijo o los dos hijos salen obesos. Si sale o si es uno obeso y el otro es flaco, es más o menos como el 60%. Entonces, todo parte desde el núcleo familiar donde te desarrollas, desde implementar el saber educar, también una disciplina deportiva. Sí, claro. Si tu juego, ¿no? Esto es lo que hablábamos, Ángel, que tan importante es el juego. Si tal vez tu periodo de juego lúdico con tus hijos es muy corto, bueno, tal vez hacerlo en actividades deportivas, ¿no? Entonces, no es lo mismo decirle a un niño, vamos a jugar pelota, vamos a correr, a decirle a un niño, vamos a jugar Xbox, ¿no? Porque esa es una forma de relacionarse. Y es fácil dar el celular con tal de que el niño no ponga, o sea... No ponga gorro, como dicen ahí en el... O sea, no ponga gorro, como dicen por ahí, das el celular y ya, ya está. Y se calmó, se apagó el chamaco. Entonces, yo estoy en Argentina y la verdad a mí me impactaba, todos los niños se bajaban del camión, practicaban todas las disciplinas deportivas, o sea, era obligatorio. Desde el más chico, todo el fútbol, pasaban por todas las disciplinas deportivas y tú veías al niño, realmente no veías a ningún obeso. Sí. Y bueno, esta parte de imitación creo que también tenemos que nosotros como mexicanos adoptar estas prácticas de otros países que dices, ahí sí está funcionando, ¿no? Evidentemente hay algo en México que estamos haciendo que no está funcionándonos en términos de niñez. Entonces, bueno, también observar estas culturas donde dices, bueno, si no hay niños obesos ahí, ¿qué sí están haciendo bien? Y parte de la energía que a veces aquí hay sobre diagnósticos, como nos decía Carlos de TDA, bueno, si lo invertimos y hacemos que el niño tenga más opciones lúdicas, más opciones de juego, más opciones de deporte, creo que se podría ayudar mucho la situación. La energía y el desarrollo del niño cambia del cielo a la tierra. O sea, es una cosa impresionante el estado de ánimo, como comentas, pero tanto para un niño y para un adulto. Si tienes, nada más acuérdense de eso y se lo quiero transmitir. Somos lo que comemos, somos tal cual lo que comemos y es lo que se transmite a la gente. A ver, Mariela, por ejemplo, para entender y para que los papás que están en casa podamos dimensionar en el tema del azúcar, por ejemplo. ¿Cuál es la cantidad de azúcar que una persona, que un niño tendría que consumir diariamente? Es que yo no le llamo cantidad de azúcar, porque si me dices cantidad de azúcar, relativamente te voy a decir ninguna. O sea, en lugar de sustituir, vamos a empezar a agarrar alternativas como lo que viene siendo las harinas blancas, sustituirlas por harinas integrales. Lo que viene siendo tratar de los jugos, que sean jugos naturales. Jugos hechos en casa. Jugos hechos en casa, agua, como aguas frescas, limonada. Tratar de endulzarla con miel de agave. O sea, lo más natural y que sea menos procesado posible. Entonces, esto implica un cambio de hábitos de toda la familia. De toda la familia. Viene desde el círculo completo. ¿Y qué pasa? ¿Se puede? O sea, en tu experiencia es posible, es fácil, es difícil. ¿Qué te has encontrado? Fíjate que me he dado cuenta, sí se puede. Y al final del día es fácil, pero lo que me doy cuenta es, el ser humano lo que busca es atención. Entonces, si no recibe la atención de vida y partamos desde los papás, pues no se ve. Y si tú prohíbes, te lo vas a querer. O sea, lo que nos estás diciendo es que la forma más eficaz es por vía imitación, que coincide perfectamente con lo que el psicólogo nos comparte. O sea, se puede siempre y cuando se adopte una dinámica. Haya una congruencia y hay un proyecto de familia de decir, vamos a cuidarnos todos, vamos a hacerlo todos. Y me he dado cuenta también que, por ejemplo, ayer me llamó la atención, me habló una mamá que quería entrar al programa de alimentación que tengo yo, que mandó la comida, comida y cena a la puerta de la casa aquí en Cancún. Este, estoy muy preocupada porque mi niña tiene 13 años y pesa 75 kilos. Entonces, bueno, ¿qué te dice ahí? Ok, cuando empieza esa presión también de mamá, hay veces en que se desencadenan trastornos de alimentación y se va, nos brincamos al otro lado también. Entonces, la presión que también surge es tratar de que sea la dinámica de una manera con mayor armonía. Claro, y lo más sano posible familiarmente, no para no enfrentarte en una crisis, sino que abordarlo desde la niñez, que sería como que lo más sano, ¿no? Que vayas creciendo. Lo más sano es hacerlo todos juntos, pero bueno, hay que ponerse de acuerdo y a veces eso es lo difícil. Y hay que empezar. Mariela, Mariela Conte, Health Coach, dinos dónde te podemos localizar, cómo es que la gente puede localizarte. Pueden checar en mis redes sociales, en el Instagram, Mariela-Conte, y en mi Facebook, Mariela Conte, ahí pueden encontrarme. Y en el hospital, soy nueva aquí en Cancún. Pero bueno, ahí a través de tus redes sociales, ahí se pueden poner en contacto contigo. Y fácilmente, digo, siempre respondo fácil, rápido. Mi equipo de trabajo también responde. Mi mecánica es algo diferente a la de cualquier persona. No me gusta limitar a la gente, porque en realidad no me gusta. Ni si a mí me limitas, yo me como la República Mexicana entera. Sí, tu refri, el tuyo. No, ya un niño. Ya un niño. Eso increíblemente no sirve. Es imposible. Entonces la gente que va conmigo, la gente que consulto yo, sí o sí entrenan por medio de mi aplicación. Pero la mecánica aquí es que yo necesito ver que los alimentos que yo les pongo, me los manden por fotos a mí y a mi equipo de trabajo y ver lo que está haciendo. Por eso es una coach. Eso, muy bien. Pues vayan a verla, búsquenla. Gracias, Mariela. Nosotros vamos a continuar con más aquí a través de Consulta Saludable.